¿Sabes que el término arrepentirse de los pecados nunca aparece en toda la Biblia? Sí, la palabra arrepentimiento, arrepentirse, está en la Biblia. De hecho, la persona que se arrepiente más que todas las otras personas en la Biblia es Dios, 41 veces. Si estás diciendo que Dios se arrepintió de sus pecados, eso es malvado. Dios nunca pecó. La palabra arrepentirse es simplemente arrepentirse de incredulidad a creer en Jesús. De confiar en mí mismo, en mi bautismo, mi atendencia de la iglesia, de los sacramentos, etc. A lo que hizo Jesús, su vida perfecta, su muerte, sepultura y resurrección. Si aún estás confiando en tus obras, si aún crees que hay que arrepentirse de los pecados, mira el video en la descripción para estar 100% seguro que tienes vida eterna. Jesús mismo dijo, de cierto, de cierto, sigo, el que cree en mí tiene vida eterna.